La situación en general de las mujeres es el marco teórico dentro del cual todos los problemas de los que hablamos de violencia sexual en conflictos tienen su sustento. Quiero decir con esto que históricamente, culturalmente, religiosamente las mujeres hemos sido vistas siempre como ciudadanas o como seres humanos de segundo orden, de segundo nivel y nunca hemos tenido el poder social, político y económico que los patriarcas se reservaron desde el principio. Entonces, todos los mecanismos de subordinación y discriminación que el patriarcado como sistema de organización social ha establecido es lo que a la hora de la relación entre los dos sexos se puede decantar por el ejercicio de la violencia masculina contra las mujeres, porque la violencia contra la mujer no es desafortunadamente solo en el ámbito de los conflictos armados que se dan. Se da en la vida diaria, se da al interior de los hogares se da en las calles de nuestras ciudades se da en nuestros centros de trabajo es decir, nosotras sufrimos una permanente violencia que llega a los extremos de los delitos sexuales pero que no son solamente los delitos sexuales sino que es una general discriminación en contra de la posición que nosotros tenemos socialmente o en las familias. La situación de las mujeres en conflictos armados no hace más que agudizar estas discriminaciones estas mismas valoraciones de lo que es una mujer y lo que es el cuerpo de una mujer con respecto a su relación con los hombres. Históricamente no hay conflicto en donde los delitos de violencia sexual no se hayan dado siempre las mujeres hemos sido de alguna manera parte de los premios que los guerreros han recibido por sus victorias en los combates. Lo que ocurrió, digamos en el siglo XX para no irnos demasiado atrás es que se adquirió una conciencia mucho más aguda y se puso de manifiesto que eso era lo que estaba ocurriendo conjuntamente con el análisis que se hizo sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial de que las víctimas civiles inocentes comenzaban a superar a las víctimas de los ejércitos es decir, las guerras comenzaron a librarse contra las poblaciones civiles y las víctimas civiles comienzan a ser mayoría ya en la Segunda Guerra Mundial son más del 50% de los millones de muertos que ocasiona esa guerra que son civiles no son guerreros, no son combatientes, no son miembros de los ejércitos y dentro de esa masa de víctimas civiles las mujeres sufren cuando se mira con perspectiva de género quiénes son esas víctimas y qué les pasó a esas víctimas es cuando empieza a advertirse toda la violencia sexual que las mujeres y las niñas y también niños sufren durante estos conflictos sin embargo, a pesar de que al finalizar la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional reacciona y busca en los mecanismos institucionales del derecho internacional comenzar a construir una paz que signifique respeto a los derechos fundamentales de las personas que es lo que dice la Carta Fundadora de Naciones Unidas y sobre todo la Declaración Universal del año 48 a pesar de esto en los mecanismos judiciales que se establecen para buscar asentar la responsabilidad penal individual de los principales responsables de las masacres de la Segunda Guerra Mundial los delitos cometidos contra las mujeres en esa guerra no aparecen ni en Nuremberg y muy superficialmente en Tokio que son los dos tribunales internacionales que se establecen por parte de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial para juzgar a la cúpula nazi en el caso de Nuremberg o a los japoneses en el caso de la guerra contra el Japón no aparece ahí no se menciona a pesar de que se sabía por supuesto que había habido violaciones masivas por parte prácticamente de todos los ejércitos y también obviamente a las mujeres judías que en los campos de exterminio sufrieron la exterminación que hoy conocemos como holocausto no se menciona no se sanciona no se dice nada no se dice nada pero no se dice nada es que la llabar la enfermedad hay un hijo Gracias por ver el video.